Esto es para ti, mamita Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con lejialas de mi amor Esto es para ti, mamita ¡Suscríbete al canal! Esto es para ti, mamita Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo con lejialas de mi amor Esto es para ti, mamita Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Esto es para ti, mamita Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Esto es para ti, mamita Y tu carita de coqueta con lejialas de mi amor Y tu carita con lejialas de mi amor